Hola, hoy es viernes 16 de agosto del 2019. Les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del índice del dólar. Como podemos apreciar, el índice del dólar mantiene un buen impulso alcista. Durante esta semana, desde el martes empezó a ganar impulso al alza, rompe por encima de este nivel de resistencia alrededor del 97.56 y también rompe por encima del 98.00, zona que estuvo actuando como resistencia en el pasado. Sin embargo, aquí el precio rompe por encima de ese nivel y es posible que continúe subiendo para venir a visitar tal vez este último pico que hizo en el 98.69. Sin embargo, es posible que deje una falsa ruptura así como lo hizo acá atrás y podría regresar hacia abajo. De regresar por debajo del 98.00, esta misma zona del 97.56 podría actuar como soporte, seguida por la media muela exponencial de 55 días y por el 97.00. Otro posible escenario es que el precio se quede oscilando alrededor del 98.00 sin tomar una dirección clara. Sobre el gráfico semanal podemos ver que se mantiene esa tendencia alcista a medio plazo y vemos como esta semana está a punto de cerrar al alza. Vemos que aquí se formó lo que se conoce como una estrella fugaz. Este es un patrón de retroceso bajista. Sin embargo, el precio no retrocedió demasiado. Cayó hasta el 97.00 y después de aquí vuelve y gana impulso al alza. Para que el índice mantenga esa tendencia alcista a largo plazo, debería romper por encima del 98.69 y crear un nuevo máximo para este año. Su resistencia más relevante a largo plazo sigue siendo la zona del 100.00. ActiveTrade ha decidido extender su promoción de cero comisiones en las acciones que se operen en la plataforma ActiveTrader hasta el 23 de septiembre. Recuerden que es cero comisiones en los CFDs de acciones sobre la plataforma ActiveTrader sin ningún cargo sobre las acciones europeas. En las acciones estadounidenses solo hay que pagar un pequeño recargo de un euro al mes.